Hola chicos, hoy estaremos hablando de Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia se fundó en 1832 Código de Bank of Nova Scotia, BNS Precio de inversión de BNS, 62.97 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de BNS Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información